¡A ella! ¡No, espera! Bridge puede manejarlo. Ni lo sueñes. Sí, eres buena. Muy buena. Muy, muy buena. Pero no demasiado. Es más, no lo suficiente. ¡Eso fue increíble! Gracias. Activar modo juicio. Basados en la evidencia reunida, no tenemos ninguna duda de que será tallada. ¡Colvote! ¡No! ¡Cañón canino! ¡Ya! ¡Blanco, en la mira! ¡No! ¡Fuego! Muy bien. Es hora de encerrarte. Pero... ¡Poder fuera! ¡Déjenme salir! Muy bien. Tenías razón, me equivoqué. ¿Cómo descubriste todo esto? Fue fácil. Agua en el piso del banco, pero no había llovido. Una bella testigo que paseaba a su perro por el centro cuando vive en un hermoso vecindario y usa tacones. No tiene sentido. No tiene sentido. Luego infló el globo. Oxígeno puro. Sin anídrido carbónico, lo que solo tendría sentido si fuera una planta. Y lo es. Entonces, luego... ¿A dónde fueron todos? ¿A dónde fueron todos? Pues solo el comienzo, Rangers. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Brutwin. Una criatura muy malvada que vende armas, soldados y robots a quien pueda pagarlo. Es un ser muy extraño. Solo le importa el dinero. Y la destrucción que provoca lo tiene sin cuidado. Señor, pensé algo. ¿Qué pasa si se asocia con Brum? Sospecho. Que ya lo hizo. ¡Brutwin! No fue un plan muy inteligente, ¿sabes, Brutwin? Si los Rangers saben de ti, pondrás en peligro mi misión. No, entiendo, Su Excelencia. Solo intento ganarme la vida. Hice muchos negocios contigo. Sin embargo, no muestras lealtad. ¿Ah? El mejor postor se lleva tu lealtad. Debo poner fin a nuestra relación ahora por tu traición. ¿O podrías pagarme más? Aquí estás. Te estaba buscando. Es difícil oírte aquí arriba. Entonces, de esta chata fue expulsado junto con la fernoviana. Aunque no robó ningún banco, causó una gran destrucción y no se le permitirá regresar a la Tierra. Se hizo justicia. Sí, no tanto. Yo quería decirte que lo siento, Bridge. No entiendo lo que haces o lo que lees. Pero aprendí a respetarte. Gracias, Jack. Es una buena postura para pensar, ¿no crees? Sí, sí. Estoy pensando que mis brazos comienzan a doler mucho, mucho y que voy a necesitar... ¡Ay! Ha, 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 ha.